Señor alcalde, señores requiores, vecinos de acá de Cámara Levo, señor periodista, pues nos vamos a hacer breves porque sabemos la condición de cuando la requerida de llegar ahí. Y acá nos venimos con un ánimo, digamos, de confrontación, un ánimo, digamos, de que es una cuestión en la cual se imponga la ley de la célula. Lo que venimos acá es básicamente cumplir nuestra función. Ya nosotros en este periodo de dos años y tantos meses hemos tratado y hemos siempre apoyado a la gestión y eso es lo que en la sesión del consejo se ha manifestado, donde muchas veces se ha robado y se ha agotado, digamos, por unanimidad todas las situaciones que se han presentado. En esta situación estamos viendo ahorita el tema, digamos, de la suspensión del alcalde, en la cual nosotros, mediante carta notarial, se le han modificado literadamente. Ha habido respuesta de parte de la otra, en este caso del alcalde también, pero hemos visto que el acto que se realizó en esa sesión del consejo en la cual yo pedí la postulación de esa sesión, no se dio. Pues en este caso vamos a ver los artículos, etc., en este caso no vamos a definir ese tema. Ya habló el señor Rubén Trujillo, ya habló también el señor José García. Quienes hablan, digamos, estamos tratando lo posible, quien le habla, digamos, de que esta situación, digamos, se trate de respetar a la persona. Debemos que se respete las situaciones que se presenten. Si en una sesión del consejo hay estaciones a la cual se tiene que respetar, se tiene que respetar. Por lo tanto, mi votación es por la suspensión del alcalde. ¿Estamos en contacto, señor alcalde? Sí, muchas gracias. El señor Rubén Trujillo. Señor alcalde, yo he entrado público a mi posición, solamente quiero agregar algo, en relación a lo que ha dicho el señor García. No son dos años y medio, son doce años y medio. Doce años y medio que esta situación anómala se está dando con respecto a él. Yo, de todas las formas, alcalde, me opongo tangentemente a la ley de suspensión. Señora Requiabalaya Garay. Señor alcalde, señores abogadores, amigos vecinos, habiendo escuchado los descargos del señor alcalde, también los argumentos que ha traído el abogado, yo estoy de acuerdo en el sentido de que sí a la suspensión. Señor alcalde, señores regidores, por los motivos que he expuesto, creo que se va a cometer una arbitrariedad y un abuso de poder votar a favor de la suspensión. Ya les he manifestado, creo que el abogado también les ha manifestado, que legalmente el tema no procede. O sea, los que votarían a favor de la suspensión, estarían yendo contra, contra el marco normativo. Y como les manifesté, eso es consecuencia de vacancia. Señores, dejo manifestado, acá ante todos, que mi voto es en contra de la suspensión. Regió, Pablo Rivas. Bueno, buenos días a todos, buenos días a todos. Vino el argumento que ha manifestado el regió, el Centeno. Se le puede escuchar, no echele ninguna tensión, pero yo creo que cada uno es responsable de sus actitudes, creo. Yo siempre confié en el señor alcalde, en la gestión, por eso es que me acopiqué él y hice muchas cosas. Y siempre intenté apoyar la gestión. Pero ya creo que hay demasiado abuso en las cosas que están ocurriendo. Y yo estoy en contra de todo eso. No me gusta, me la uso. Por eso yo voto sí a la suspensión. El señor José García, ¿por qué hacemos su voto? Es muy alegre que... Especialmente un tema. Hemos, yo siento, el máximo de, digamos, de días de la suspensión que permite el señor Alvino Inferno, es 50 días. Es mi voto por la suspensión de 25 días. Y creo que debe estar expresada en la forma, no solamente la suspensión, sino por días de la suspensión. Y nosotros, en el 25 días, en todo caso, o se vuelve a votar, creo que debería votarse por la sanción y los días de la suspensión. Hoy quiero acudar. Buenas tardes, buenas regidores, buenos señores. No de un social a la suspensión, pero quisiera que se ponga el conocimiento al jurado nacional de opciones. Si es que se puede, secretario general. Para ver lo que estamos haciendo, no. Porque nosotros no somos lumbreras para conocer o estamos... Sí o no, sí o no. Entonces, esto no es una charra o una forma de que se hacen las cosas. Esos respetos se tienen que tener. Nada más así es simple, señor alcalde. Pero yo no me pronuncio como señor José García, sino una suspensión de 10 días. Bueno, al final creo que tenemos que definir por lo que es el 25 o 10 días. ¿Por qué se cree? Para poder ponerlo en el acuerdo. Porque hay que aclarar el tema de que esto no es una vacancia. Esto es una suspensión. Vacancia o vacancia no se va a ir. Re-vacación. Re-vacación. Hay que definir los días. 25 o 10. ¿Qué son las dos por cuenta? ¿Cómo tiene usted el cambio? ¿Cómo se hace 25 o 10? ¿Cómo va a votar por lo que? ¿Cómo va a votar por lo que? ¿Cómo va a votar por lo que? ¿Cómo va a votar por lo que dice? ¿El momento no dice nada? El momento dice el máximo. ¿No va a votar por lo que dice? Y para un caso específico lo dice. ¿Cómo va a votar por lo que dice? En la instancia me toca votar a mí. Primero recordar, muy buenos días a todos los presentes, señores vestidores, vecinos presentes acá, señores periodistas, recordar la sesión del 2 de abril. No recuerdo que había falta de respeto. Hay algunos señores que hubieron presentes, como el señor Paco o alguno más que hubieron en la liga. Los señores alas siempre tiran la piedra y esconden la mano. Nunca aparecen en la sesión. Presentaron lo mismo cuando la señora Delia Garay, a cual se le apoyó para que no tenga problemas. Lo mismo cuando el señor Carlos Coe, lo mismo cuando el señor juez de Trujillo. Y así sucesivamente. Ese es en el tema de la mala costumbre que tienen los señores de presentarse. Yo voto por la no suspensión, lógicamente, y pongo el conocimiento, mi derecho a apelación, tal cual es con mi abogado, hasta que el jurado reconozca, seguiré manteniendo las funciones y el jurado determinará si se me escoge la superión o los casos contratos. Muchas gracias, señores. Se da por concluir la sesión. Perdón, señor Alcaldi, disculpa la molestia. El pedido de conocimiento, disculpa mi ignorancia, el tema de conocimiento al jurado de la elección, ¿podría dar? El expediente va a ir con el recurso. El recurso es que la ciudad, yo voy a apelar. Y ahí el jurado va a determinar su procedimiento. El jurado va a llamar a la parte y va a determinar su procedimiento. Se da por terminar la sesión. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, ya, por favor. Tu cartera, mi. Gracias.